Yo voy a targar a estar, voy a hacer darle aquel foto pecho en ya. Ahí va, que va a estar aquí río. ¿Dónde está? ¿Dí? ¿Dónde está? No, no, no. No. Ahora están en el bsten. Sí, no. Sí. ¿Qué? Ha Dun dun da beuuuards Tco, ccoo Tco, ccoo Wuuu muy bien un buen juego tengo que hacer mi usación mi usación lo grande ya lo veo uh uh a tapasen que do duvuesen ya a şakam olde beni y 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 x y 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 e y y y y y y y y El marco Rossus Ne cand様 Tabones En tasks en más en mi mur me mi 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 no mi y 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 Kötulé. Voxis. Vox. Vox. Voxis. Voxis. no me llevo no me llevo Buna de binebiliyorum artık, binebiliyorum da, süremiyorum ya, araba süremiyo. Ha orada banka sormuş. Polislerin de olduğu yer, ay, hırslıların da olduğu yer. Orada mutlaka abi motor vardır. Otor yok mu orada? Bak bana ne? Bu ses neydi öyle? Bu ses neydi öyle? Ha taramalı var, hile hile hile. Öldüm. Lan alamıyorum da bence mi? Vuramıyorum. Aa, hile var ya bunda. Selamün aleyküm. Dur, seni vuramaz. Eee, koktele çıktınız. As mı ne olur? As mı ne olur? Neye bakıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şöyle yapıyorum bir kez. Çok güzel. Çok güzel böyle. y la que le pido y 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 just and You I I I I I ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Helopter! ¡Bene de a la! ¡Teşekkürler! ¿Sen polis mis? ¡Aynen! ¡Polis! Tutukladı beni Yardım et Yardım et Yardım et Yaaa Ama Arkadaşlar Buna girip Polis olabiliyorsunuz Çok güzel değilim ya Ben şimdi bunları bulup hepsini tekrar tekrar dağıtırım Neredesiniz ulan Neredesiniz ulan Yardım 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 Ya ben Hep o adamın dibine gidince ölüyor Bu Polis şapkamı takayım Yersimi de giyeyim Şortumu da takayım Pampalama da alayım Pampalı alamıyorum Yardım Yardım et Yardım et Yardım et Yardım et She too quoi Yardım et Let's Besides Helikopter Helikopter adım et Neredesin Helikopter top 하 towards scupto ah 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 neredesiniz helikopter helikopter Allah Allah Açıl 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 Anam Buraya deyince ölüyorduk Helikopter patlamış olmasın nolur Nolur Sen Sen Atomatik açılırsın evet Oh boy Bok Bok Heh Pasal tutunca uyur Ne Allah Allah Ya Ya ne Helikopter neden Binemiyorum Nasıl mahkems Yok değil Binemiyorum 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 Binemem o çok pahalı Şuna Şuna bineyim Tabi Sürerse Bak sürmüyor ya Sürsene Araba alayım Şu Mesela Araba kullanımı çok zor Vaa Roket gibi uçacak araba neredeyse Şöyle bir ramp Uçuyor araba uçuyor Tamam tamam Ya bu ne arkadaşım ya benzin mi bitti Hayır Ana bu ne Arkadaşım bu ne ya Roblox hiç sevmiyorum Roket çığ olduğu için Benzini nereden bulacağım ben Benzini nereden bulacağım ben Benzini nereden bulacağım ben Y repti aşamam O bitti yaşosun MAA Merah See y 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